...dándose cuenta que las bodegas ya están abiertas con fertilizante, las bodegas ya están con semillas, ya están con todo lo necesario. Y bendito Dios, nuestro Padre también nos está apoyando con el unión. Hoy tenemos un año de excelencia. Me decía mi abuelo, años pares de males, años nombres de nombres. Y es cierto, 2023 va a ser un gran año para Tlaxcala, por el trabajo de todos ustedes. Así es que no quiero hacer esto pesado porque es más importante que digamos de nuestra gobernadora lo que se está logrando.